Siempre te seguiré Te quiero, siempre te seguiré Donde tú estés amor Siempre me encontraré Junto a tu corazón Aunque todo sea un sueño Sueño que yo lo ansío Prefiero que sea sueño A despertarme y comprender Que es un sueño mío Siempre te seguiré Donde tú estés amor Siempre me encontraré Amor, junto a tu corazón Y yo escucharé Que las alas y dos que duelen Te quiero, te quiero Siempre te seguiré Donde tú estés amor Siempre me encontraré Junto a tu corazón Aunque todo sea un sueño Sueño que yo lo ansío Prefiero que sea sueño Quiero a despertarme y comprender Quiero a despertarme y comprender Que es un sueño mío Un sueño mío Siempre te seguiré Donde tú estés amor Siempre me encontraré Junto a tu corazón Junto a tu corazón Que las alas y dos que duelen Te quiero, te quiero, siempre te seguiré, donde tú estés amor, siempre te seguiré, siempre te seguiré. Siempre te seguiré, amor, siempre te seguiré, siempre te seguiré, siempre te seguiré. Gracias por ver el video. Gracias. Gracias.